De pequeño he llevado en mi interior abanderado El día más señalado al cumplir como soldado Al sentirme enamorado he llevado abanderado Pero siempre he sentido un picor que me ha estremecido En la corte del Congo belga con mi esmoquín y mi suegra Hay una gran recepción, protocolo del copón Presidentes y embajadores y la nobleza de los alrededores A la reina voy a estudiar cuando entre las piernas me vuelve a picar Y es que me pica un huevo No sé qué voy a hacer, no sé qué puedo hacer Y es que me pica un huevo No sé qué voy a hacer, no sé qué puedo hacer Me ha apuntado de astronauta y a ver si así suena la flauta Hemos llegado a la luna un poco antes de la una Al salir al exterior vuelvo a sentir ese picor Cien millones de espectadores y yo sin poder rascarme los cojo Y es que me pica un huevo Y es que me pica un huevo Y es que me pica un huevo ¡Suscríbete al canal!